Muy buenas a todos, Dishonored Y ayer estaba haciendo el tonto por aquí Buscando cosas, probando poderes Porque tenemos un montón de runas Y al loro porque encontré este Pasé por aquí, pillé Poseí, o pose... bueno, sí Poseí una rata Y pasé por debajo de la puerta Por ahí Y encontré toda esta mierda Va a ser súper útil Unas granadas Un plano, si habéis visto ahí abajo Vale Vale Hay que gastar todo lo que puedas Porque por lo visto Hay movidas de esas de sobra Y me encontré todo esto así Pum, de golpe Pues bueno Pues va a venir de puta madre, ¿no? Bueno, ahora salimos Han matado a todos los que estaban aquí dentro O sea que no hay ningún problema No he cogido ningún poder Aunque tengo siete gemas Hay dos boncharm Ya no sé lo que estaba haciendo Vale 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 Entonces hay que ir por aquí Que es un hotel Un hotel Vale Y están Por ahí Por ahí está todo Así que ala Vale, por aquí ¿Qué? ¿Qué con eso? Uff Gente contaminada Pero hay una puerta Bueno Lo tendré en cuenta Hostia, ¿y esto? Y por aquí no había venido, eh Y te saltas todo Está de puta coña Por ahí es el hotel Y por ahí el Golden Cat Esto supongo que es de lo que tira Granadazas O eso Como Como lo que hay en la puerta Voy a echar el guardado Por el super avance Ok Y nada Un montón de tíos Esta torre No sé si Ok Desactivada Y volvemos aquí No va a ser que nos vaya a pillar La puta torre Y si ahí la jodemos ¿Sabes? Aquí abajo hay tíos Que os he visto Vale, entonces hasta allí No nos llega Nuestro blink de palo Hasta la farola Tampoco Y se entra por ahí Desde luego hay que bajar Bien Vamos por aquí Que tiene pinta de más seguro Aunque Está bastante bajo Yo creo que podrían vernos Hay un buen charme ahí Y otro debajo Que seguramente sería por la puerta Que me he saltado antes Bueno Al lío Epa Ese no es el lío Creo que puedo montármelo Para No matar a nadie Y que no me vean Aunque ese tío Está ahí Peligroso Anda Mira Un disparador Eso hay que Desactivarlo ya No sé si hace falta Pero bueno Mira Perfecto Y desde aquí Hasta la puerta De hecho va a ser ya Perfecto Perfecto Interesante Nada Alguien Nadie Veamos Veamos Vale Cuchillas O Bueno Swing Es el movimiento que hace con la espada Lo haces un poquito más rápido No suelo usar mucho la espada en combate Así que no creo que me vaya A salir rentable Hay un buen charme ahí Y yo tengo que ir por arriba Joder Que de ratas ¿Qué? ¿Qué? Me cago en la hostia Si hablo antes de que no uso la espada Antes me la como Ok Último guardado Vale Seguimos aquí Vamos al golden cat Vale Puede seguir tu camino Y tal Voy a probar una cosita Let's go to the Graphics Vale Esto no Aquí Si tiene mejor pinta el juego ¿No? Quizá incluso menos Veamos No Más que esto ya no Vale Está ahí la runa ¿Hay alguien? Diría que no A ver si llega No llega Llegas ahora Llegas ahora Vale 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 He visto una manera de entrar En un foro en el que hablaban de la misión de los Pendleton Muy curiosa Me ha gustado bastante Voy a intentar Voy a intentar hacerla A ver Era Complicadita No nos vamos a engañar Pero Estaba muy guapa Y entrabas De un modo completamente sigiloso Bueno Muy molón Vale Volvemos a punto inicial No Voy a decir La manera era por ahí Posees un pez Entras por ahí Y acabas dentro del edificio Pero no Vamos a acabar con este tío Y luego vemos como entrar Ahí se va al contigo una pinta A dormir campeón Pues ahora no puedo subir Pues no No me deja Vamos a ver Lo dejaremos aquí Y ahora puedo subir Ahora sí Con una Uh Esa runa está cerquísima Aquí hay un chatín Que de momento no nos hace falta eliminar Hay una runa ahí Cerquísima Uy hay otra Vale Necesito una llave Y la llave se tiene que poder conseguir por aquí Sí, claro Custis es fácil Custis es fácil de manejar Algunas noches Custis le mete un disparo Es divertido lo que las personas se preocupen Vale, está ahí dentro Vale, está ahí dentro Fijísimo Pero esto de aquí es un tío Y ahí hay otros dos Vale, a dormir ¿Tú tienes ahí? Puto retra ¿Tú tienes ahí? Sí, pero ella es diferente. Ella realmente me gusta. Ha, idiota. Ella me gusta tu dinero, no tú. Estás solo jealous. ¡Suscríbete! ¿Qué? ¿Qué? ¡Mierda! Joder, menos me ha quedado del balcón. A la basura con el resto. Ahí está el art dealer, pero es que están estos tíos aquí. Tengo la impresión de que está petao el sitio, petao. No. 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 Vale. Y se lo como a los peces. Está aquí el tío todavía. Sí. Y hay una chica también. Sé que te vas a dar la vuelta. Venga, tío. Si te he visto. Vale. Ya estás. Otro más. No sé si no se van a enterar de nada. No sé si no se van a enterar de nada. No sé si no se van a enterar de nada. A ver. Persuádele. ¿Cómo? Si me dice que está ocupado. Voy a tener un seguro Lo mismo nos da la combinación. Ahora, dejame salir. ¿Qué? ¿Quién es esto? ¿Qué quieres? El seguro. Sí, por supuesto. La combinación es 8, 7, 9. 8, 7, 9. Vale. ¿Qué más? Devuelve la combinación. Madame Office. Elimina a los dos. Vale. Madame Office. ¿Está? ¿Dónde coño está? Vale, ahí. No sé para qué ha hecho eso porque iba por el mismo sitio, pero bueno. Está debajo. No. No sé por ello. Hele. No. No. No sé por qué, pues he le ha dejado a quedarnos. Epa, epa, mira, te dice, uno está abajo y el otro en la tercera planta. Mmm, hay una runa cerquísima y otra más cerca aún. Esa runa ahí arriba, como no la he visto. Vale, vale, porque está más arriba aún. Pero ahí hay otra y tampoco la había visto. Anda que no ponerme el corazón, tiene pelotas. ¡Tachán! ¡Tachán! Reúna el canto. Veamos. Found the Emily dormitory. Y eso viene a estar... Este es el que he dormido antes. Vale. Está más arriba, ¿eh? Está más arriba, ¿eh? Está más arriba, ¿eh? Está más arriba, ¿eh? ¿Los vamos a entrar a la niña? De бы, no, es que no hay nadie que no hay niña. ¡Gracias! ¡Muchas arriba, ¿es lo trying es! Y, por favor, te hace mucho que quede, ya no hay nadie que quede. ¡Muchas atrás, me hay que... ¡Muchas arriba! ¡Echo! ¡Su! ¡Suscríbete al canal! ¡Acaso me la pierdo! Vale, la otra está bastante, bastante cerca. Parece haber una tía dormida. Mira, pero es que es esta. ¿Quién eres? ¿Por qué estás usando esa máscara? ¡Corvo! Chica lista. Estaba parado en la caza, me maté como madre. Parece que hace un tiempo un tiempo. Pero no, tú no, me maté. Ahora podemos ir. Tengo un plan. Yo casi me fui a la vez. Hay una puerta especial para venir y ir para personas especiales, y te veré. Y si alguien intenta apelararnos, podrás luchar con ellos. Es esta parte. Sigamos a la chiquilla, que se esté emocionando. Y me he dejado de cositas. Este lugar está en el río, así que debes haber llegado a mi barco. Esperaré a ti cerca del barco. Recuerdo el camino, no te preocupes. Vale, echamos la guardada del siglo. Y me parece que lo vamos a dejar por ahora. Porque aquí todavía nos queda un Bon Charm. Nada más, un Bon Charm. Y matar a los Pendleton. Ya está hecho. Venga, nos vemos.